Bueno, señores, vamos a hablar de lavado de activos de miles y miles de millones de pesos. Casos en los tribunales. La justicia independiente, vamos a hablar de eso. Buenas, señores, buenas. Bueno, señores, desde ayer publiqué el caso de Miki López, que había pasado con ese expediente, porque realmente ese expediente como que son siete mil millones de pesos. En la campaña fueron apoyando, apoyando fuertemente a Binader, bien chévere. Y entonces le meten su expediente de siete mil millones de pesos y en seis meses tienen sueldo. Que sé yo cuánto le han ido bajando la pena, le han mareado la calificación, le están haciendo de todo ese expediente en menos de seis meses. Cuando un caso por un agente que lo agarran con cincuenta mil dólares en efectivo, cien mil dólares en efectivo, le dan más vuelta que un trompo, no puede ver su cuarto, le quitan los carros, lo chantajean, lo extorsionan, no le quitan el expediente, dura cinco años, lo pueden ensonerar como 30 veces. Y como sea, increíblemente, increíblemente, el caso de este hombre va acelerado y todo el mundo sabe del vínculo del gobierno con él. Entonces, independientemente de todo, no podemos bajo ningún concepto ser parte de este tipo de manejo especial de la justicia independiente, que no soy yo que lo vendo, sino el gobierno que lo vende y que se trate con tanta favorabilidad. Puede ser que resulte inocente. Hay gente culpable que son inocentes en los tribunales porque el sedazo de la justicia puede fallar. Y hay gente inocente también que cae en este tipo de expediente y los encuentran culpables o quedan como culpables. Entiende eso es otra quinienta. Eso yo no lo sé. Yo no soy la justicia dominicana y no tengo. Gracias, Eprats, por el apoyo. Limón, gracias por el apoyo también. Limón en eventos. Entonces, tenemos que tenemos que estar claro de que hay una situación que de beneficio y que yo como abogado, porque yo yo como abogado, cuando lleve mis casos en República Dominicana. Gracias, Hacke from State Farm. Cuando yo lleve mis casos, yo quisiera también que esa gente que le hacen su expediente, que le arman su vuelta dentro de los fiscales corruptos con 20 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil dólares. También me le den libertad, que él pueda tener su tranquilidad, porque yo soy abogado. No solamente porque apoyó la campaña del presidente con siete mil millones de pesos. Porque si es verdad que si es cierto que es culpable, son siete mil millones de pesos para el gobierno dominicano. Es un monto muy alto. Es uno de los casos más grandes de lavado que hay. Quizá no, hasta el de César el abusador es de tres mil quinientos y este de siete mil. Entonces no hay problema. Quizás se inocente, le variaron su medida. Yo lo que digo es que no puede entrar. Ahora, desde ayer, lo que ustedes no saben, porque ahora desde ayer me tira la cuñada. Creo que es parte del expediente ella y me dice no deseándome lo malo. No, porque porque la gente que le desea el mal a otro. Pero si yo deseara el mal, yo empiezo a investigar eso y nada más justificando el porchecito y la vainita y par de cosas. Yo le doy una vuelta. Gracias al bar por el apoyo. Entonces no me vengan a hablar disparate. Yo no tengo maldad. Ahora lo que yo quiero es o que todo toro o tobaca o que me ayuden a los clientes. Entonces veo veo que viene el perfil del hijo diciéndome de que chantajita, esto y aquello y lo otro. Me dicen que es el perfil del hijo. No lo sé. Entonces en el momento en que usted entre a acusarme a mí de algo, porque yo no he acusado nada. Yo siempre he pedido que se esclare la justicia en este caso y que se le dé igualdad a todo el mundo. Entiende? Entonces, si yo pongo todo eso y tú empiezas a atacarme y decirme chantajita, es porque no te cogí los cuartos, mi amor. Porque si yo quisiera darte, te doy de cabeza. Entonces no te estoy dando de cabeza. Lo que pasa es que tú creía que amedrentándome, hablándome la doñita. Y como yo no cojo cuartos, es el sofoque de todo el mundo. Me mandan gente, me dicen y hablan conmigo. Pero si yo cogiera cuartos, yo tuviera rico y que a que tú pide mucho en Patreon, porque eso es por eso se ha perdido la credibilidad. O sea, comparando mi credibilidad contra chantajita y lavadores que salen a hablar. O sea, porque yo pido en Patreon para que me apoyen. Yo estoy, yo he perdido credibilidad, pero no pierden credibilidad. Los que lavan dinero ya hacen chantaje y lo admiten y admiten en público que hacen chantaje y lavan dinero y salen publicados y salen en fotos con los narcotraficantes y todo eso. No, eso sí tienen credibilidad. Eso tienen credibilidad para la basurita de ustedes, pero que la mayoría de la población está despertando. Ya no cae en gancho. Gracias, Federico Colina, por el apoyo. Ya la gente no cae en esa. Es el ejemplo de llamar a los malos buenos y a los buenos malos. Ese problema es suyo. Yo no trabajo para la mayoría. Yo trabajo para los que tienen conciencia y los que tienen conciencia saben que si tú piden Patreon y eres decente y no te han agarrado nada por más vueltas que te han querido hacer. Y los otros sabiendo que me han ofrecido de todo y no lo he cogido. Entonces los otros que si están mezclados al narcotráfico, a capo, a lavadera, a chantaje y lo hacen público, los chantajes y todo eso. No tienen reputación. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero está ahí, mi amor. Y nadie tiene más información que yo, porque lo que están haciendo todo el mundo es repitiendo lo que yo dije en el pasado con dos, tres cositas nuevas de la noticia. Lo que pasa es que yo no quiero dar noticias porque yo la doy cuando yo crea. Entiende? Y porque yo estoy tratando de que se sometan la mayor cantidad de gente posible. Y si me ha pedido que yo lleve un poquito más suave el baile y lo estoy llevando hasta que en una de estas me desespera y diga no, vamos a darle. Gracias, Araldo Cabrera por el apoyo. Gracias, Lisandro Fernández por el apoyo también. Y gracias, Caribbean Swag por el apoyo también. Entonces no me vengan a mí con ese tipo de cotora ni a darme con la de mito, porque es un expediente de siete mil millones de pesos. Es el doble del expediente de César el abusador. Entonces tenemos que estar claro de que hay que investigar ese expediente. Claro que sí. Y yo debo reclamar injusticia y esas variaciones de las calificaciones, variaciones de las medidas. Ese trato tan bueno en seis meses. Coño, es verdad que ellos pueden demostrar el arraigo. Quizás no lo sé, no lo tengo, pero bueno, no me he sentado a investigarlo realmente porque lo tengo. Tengo unas cositas, pero yo podría agarrar todas esas cosas y decir bueno, quizás se le puede una variación de la medida de coerción. Puede ser, pero por qué no lo hacen con otra gente, nada más con él? Entiende? Esa es mi queja. Esa es mi queja. Es igual que como la queja con el con las adjudicaciones que tenemos. Gracias, Dulcita Álvarez por el apoyo. Gracias, Carles Kane por el apoyo también. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Licitaciones. Puse el ejemplo de una empresa en Open Corporate salía que las adjudicaciones, que ética aquello a tal empresa. La empresa sale como que cerrar y después abierta otra vez en Agote y abierta en julio. Me contactó el dueño, me dijo que no, que ellos lo han tenido todo el tiempo, que es un error de la página, que me iban a mandar una cosa. Quizás es un error. Está bien. Yo no tengo problema con esa empresa, pero mi pregunta es por qué declarar de emergencia? Si los próximos seis meses no se vaya al colegio, una licitación de 16 millones de pesos para una escuela? Ahora, ¿por qué no hay que para hacer licitación y que declarar de emergencia para arreglar un colegio? Compadre, cuando se hacen de emergencia, se violan muchísimos procesos para adjudicársela a quien usted quiere. Entonces, ¿qué hay casos que no? Puede ser, puede ser que ese caso el tipo haya hecho su vaina bien. Es un error de una página internacional que es el que lleva todo eso, que es una empresa de la empresa que da más seguimiento a las empresas en el mundo entero. Pero quizás un error. Yo no estoy en ese problema. Yo estoy en el problema de que por qué me están declarando de emergencia licitaciones a cada rato? Porque eso se da para favorecer personas al gobierno. Recordemos que Luía Benader ha perdido más de 600 mil millones de pesos en préstamos en los últimos seis meses. Y si bien es cierto, y si bien es cierto, Danilo dejó quebrado el país. Cóbrale los cuartos entonces, viejo, pero no nos metan 10 mil millones de dólares pretado en seis meses que tú llegaste al poder. Cuando tú decías que los préstamos eran un abuso y que 100 millones de pesos era un abuso y tú metes 10 mil millones de dólares. La tasa ahí aguantaba 60. Nunca bajó. Los impuestos rompiendo madre. ¿Entiendes? La calidad de vida en el suelo. No hay negocio. Los negocios parados. Dijiste que era un abuso lo de tener la gente trancada y que estaba muy mal y todos tus funcionarios dijeron lo mismo y ahora todos quieren trancarlo. ¿Qué fue? ¿Aprendieron de coronavirus o de medidas sanitarias? Pues tienen entonces una recua de funcionarios que son un ignorante. Porque no sabían de eso antes de ganar el poder y de que ganaron el poder, cambiaron la teoría al gobierno anterior. Entonces ustedes están haciendo lo que criticaron del otro y lo que no hicieron criticar del otro. Pero no, mi amor, es que esas son las cosas. Entonces no podemos estar en esa vaina. No podemos estar en esa vaina. No voy a estar tolerando este tipo de cosas y lo voy a publicar y voy a seguir hablando. Y no me van a callar. Si quieren salirse de Praterón, los que están en el PRM, que se salgan porque más gente hay y más gente que apoya la causa. Y esos lavadores que le cogen los cheques a ustedes y que están esperando que ustedes le den su cheque. Ese es su problema. Yo le pedí al gobierno que me echara la mano con una medicina ahora. Y ahí estoy esperando todavía. Una medicina que yo tengo aprobada en un departamento. Ahora están poniéndola lenta. ¿Y qué yo he dicho? Yo no he dicho nada. Lo estoy diciendo hoy. Cuando usted entra en programas de alto costo, deben dársela la medicina. Porque usted demostró que tiene una enfermedad grave. Como yo tengo una enfermedad que es delicada gracias a dieta controlada. ¿Entiendes? Y yo pedí ayuda por un medicamento que me variara un medicamento por otro. Ay, muchachos. Yo no he visto respuesta. Con el PLD me lo hubieran dado una vez. Y yo vivía de... Yo fui el que desbarató el PLD. A mí no me vengan a nadie a hablar de otra cosa. Que ir a hacer marchita con cuartos de gobierno extranjero y con cuartos de pro-aborto y vaina. Eso es muy fácil. Yo le metí al pelo y al pecho. Y le he seguido metiendo al pelo y al pecho. Así que no me hablen tanto disparate. Gracias a Embraer Scott por el apoyo. Entonces, tenemos que estar... Tenemos que estar en una sintonía de que no se puede tampoco favorecer a todo el mundo y querer venir a hacer lo mismo y hacernos pantallitas y pañitos tibios. Y si ustedes, los otros que tienen voces, que también han hecho algo y que le han cogido cuartos a muchísimas instituciones para hacer sus luchas con intereses por detrás, que son hasta proiettianos, profusión, por detrás. No hay problema. Ustedes han hecho eso. Ese es su problema. Ahora, nosotros no nos debemos a eso, ni nos debemos a nada de eso, ni nos interesa de vernos. Porque oferta tenemos todos los días. Oferta tenemos todos los días, pero no cogemos cuartos. ¿Entiendes? Porque no es el motivo de nosotros. Lo que sí nos molesta es que agarren un expediente de 7 mil millones de pesos y empiecen a variar la calificación del caso. Ya no es narcotráfico, es impuesto, ya no es esto, necesitamos más tiempo, pero suéltelo. Ok, pues si van a hacer todo eso, ¿por qué no lo hacen con los otros casos? Ah, no, porque el FBI la deja de una vez. ¿Hacen qué? ¿Cómo? Ah, no, pero espérate, papito. Espérate, papito, porque Ototoro, Tobaca, Romeo Santana, gracias por el apoyo. Tenemos que dejar de estar vendiendo el espejito por oro a la gente y ustedes tienen que dejar de comprar esos espejitos por oro. Y por eso usted ve que toda esa gente que son unos ratreros y que son vendidos y qué sé yo cuánto o no tiran o no tiran a los temas que tienen que tirarle de verdad y a los temas que tienen que tirarle le tiran por arribita lo dejan pasar. Y esos son los buenos de los malos porque los malos dicen que esos son los buenos porque le favorecen a ellos. Yo no, yo tengo libertad de presión y voz propia y yo encuentro que esto está mal. Debe ser esto, aquello, lo otro. Ahora, ahora, es increíble que a los que chantajean en video dicen que son buenos porque les pagan y les tumban los videos pero me dicen chantajita a mí que no tumbo los videos y que sigo sacando todas las cosas. Ahí no. Entonces, ¿cuál es chantajita? Es el que quita la cosa, mi amor. Para yo quitar una cosa, a mí hay que mandarme pruebas, documentos y todo para yo quitarlo para que nadie diga nada. No solamente la mujer del César debe ser seria sino debe parecerlo. Y ese es nuestro trabajo. ¿Entiende? Ese es nuestro trabajo. Gracias a Lili Bell por el apoyo. Gracias a Alan Frey por el apoyo. Entonces, no es verdad. No es verdad. Que ni nos vamos a amedrentar y ni que sobre tirar y hablar mal de nosotros y qué sé yo qué. Nosotros no tenemos miedo, querido. Nosotros, nosotros ya tenemos mucho tiempo tirando tiros y tirando pleito y tirando para adelante por el país. No nos van a meter presión. Dice con chantajes emocionales y que nosotros somos los buenos y los malos nos apoyan. Bueno, exactamente. Como los malos los apoyan, sabemos que son los malos porque los malos no apoyan los buenos. ¿Entienden? Entonces, no hay problema ahora. Todo lo que se va a hacer en beneficio de toda esta persona y todas esas licitaciones de emergencia y todos esos cientos de millones de dólares y todos esos miles de millones de dólares que se están pidiendo prestados y todas esas adjudicaciones a parientes de funcionarios y todo ese nombramiento a parientes de funcionarios y todo lo que se está haciendo en la República Dominicana lo estamos guardando porque Danilo hizo lo mismo. ¿Qué hizo Danilo para que Punta Catalina pasara? Para que Punta Catalina existiera. ¿Tuvieron que declararla de emergencia? Tuvieron que declararla de emergencia y así fue que pasaron la licitación y la que era Yocasta, la que manejaba contrataciones públicas, lo aceptó. Lo que la hace a ella susceptible de una investigación, ahí que vive dando gritos que ella y berlinense y que se yo qué, que metiéndose al medio que no sé cuánto, pues que hable ella porque ella dejó pasar si era la responsable porque no quería perder el trabajo, pero ella era responsable de que no se podía declarar de emergencia esa licitación. Entonces ahora, porque hay una pandemia, todo el mundo, tránqueme a todo el mundo y vamos a seguir pidiendo, vamos a dejar en el estado de emergencia para que todo el mundo tenga un toque de queda y nosotros poder justificar las licitaciones de emergencia y darle eso a quien queramos y con menos rigurosidad que nunca, pidiendo 10 mil millones de dólares y haciendo que el país se endeude 10 veces más y no haya control y se lo echamos al coronavirus, lo mismo que le criticaron a Danilo. Entonces, lamentablemente, este estado de emergencia no puede ser para escuelas públicas que están, hermano, una licitación normal que dure 60 días y arreglen el colegio en dos meses más. Todavía el colegio no va a entrar. Estamos hablando que se planea entrar otra vez en septiembre de este año. Estamos hablando de nueve meses. ¿Qué licitación de emergencia? ¿Qué licitación de emergencia? Eso es lo que estamos peleando y no podemos permitir que sigan haciendo lo mismo. Oye, Abinader no ha nombrado a nadie de su familia. No, que yo sepa, no ha nombrado a nadie de su familia, pero el hecho es de que tu nombre, pariente de amigo tuyo y amigo tuyo también te he nombrado, tú estás haciendo exactamente lo mismo que si estuvieras nombrando a tu pariente porque no hay diferencia. Tú eres el que nombra y Danilo lo dejó así, que todos los contratos lleguen a presidencia y esa es mi queja. Quiero que a Luis Abinader le vaya bien porque le va a ir bien al país. Quiero darle apoyo para que se sienta apoyado, para que no piense que cuando salga se le va a hacer daño, por el contrario, si lo hace bien se le va a apoyar. Pero trabajando así y dejando que el gobierno se vaya así, de esa manera, no podemos permitirlo y no podemos permitirlo menos que personas con un expediente de 7 mil millones de pesos realmente terminen entonces variándole toda la medida y todo si ni siquiera conoce el fondo. Si lo soltaron, lo soltaron. Sea justo o no, pero no podemos tampoco hacerlo a lo loco y empezar a variar medidas. Entonces, ¿cómo no hacemos con nadie? Así no se puede. Les agradezco muchísimas gracias por el apoyo. Les deseo un feliz inicio de año y vamos para adelante que esto es solo el principio para cambiar la República Dominicana. Gobierno limpio.